¡Qué chau! ¡Vamos! 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 Estoy viendo la Capitana de la Bonanza ¡Vamos! ¡Fuerte la dosis! ¡Vamos! 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 Muy bien! El equipo se viste, su presente y después ¡Vamos! Para su decisión, Una cina por el mundo Y estén Por eso Ustedes Con los principios de lavará ¡Vamos! Ustedes realmente necesitan agua, ustedes saben que en la que se le van a haber necesitados. Por eso, el carajo está diciendo que ustedes tienen hasta ahora acumulados 2.700 puntos. Así es el especialista. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Mariano, van a venir las personas que te van a poner una camisa que se va a grabar, no tengas miedo. Si ves, a tarde te aporto mucho.